muy buena gente que tal como están estamos acá en fallout 4 vamos a seguir en este far harbor que está bastante bastante lindo teníamos la misión la habíamos dejado creo que en el baile del capitán si un rito de paso tenemos que no era tenemos que dejar carne en el agua para que aparezca lo que sea que tenga que aparecer justamente por acá vamos a ver qué nos aparece no esa es la idea carne esto más carnes esto duro viene otro chapas y carnes y se deja más carne en el agua bueno vamos a tomarnos un roll away carne, carne, carne uuuh este es legendario el que va a estar orado me vas a ir y el otro donde está falta uno y eso uuuh la reina corre, mujer, corre corre, mujer, corre vamos vamos a cambiar el arma le hace nada a esto a este le hace algo más dios a ver bicho a ver un poco bicho miren un de y otro acá está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde están estos bichos asquerosos? Esto no me interesa, los cartuchos sí, las chapas también. Ocupa esta de combate, visión nocturna, nah. Concede más fuerza cuando muertos a tu... Está faltando un... Había otro legendario. Bueno, vaya a saber dónde está. Bueno, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Rito de paso, vuelve con Teddy, no sé qué, así que nos vamos, 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 a Far Harbor. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Puede que hasta tenga más trabajos para ti. Deberías hablar con Mitch en el Last Plank. Detalles sobre el trabajo. De verdad, Teddy. Gracias. Eres la persona más... peculiar que he conocido en mi vida. Toma esto. Y si tienes ganas de socializar, hazlo. Es tu fiesta. Ah, una gorrita del Capitán. Aumento la velocidad de movimiento al portador en un 10%. Bueno. Escuchadme todos. Escuchadme todos. Corren tiempos difíciles. Pero este banquete demuestra que podemos cambiar las cosas. Sé que los continentales han sido responsables de todo tipo de calamidades. Pero esto es especial. Ha hecho el baile del Capitán. Es cierto. Lo he visto. Para mí, ya no es una continental. Es una de nosotros. Y bueno. Eh, a ver. A ver si nos vende algo ahora este. Hola. No hay muchos que lo entiendan. Creo que tú sí. Ah, ahora. Ahora ya es diferente, ¿no? La raza es la isla. Creo que no me importaría. Habla con Allen. No tengo tiempo para ti. Paré lo necesario para proteger mi isla. No. No. No me vende nada. No sé con el problema de este... De este muchacho. Pero no... No me quiere vender munición. ¡A tu salud! Vi todo el follón. ¡Ladio! Bueno, vamos a ver qué hay por acá. Misión nueva. Si quieres comer, Micho y yo podemos tomarte nota. ¡Que todos abran paso! ¿De verdad mataste a la reina? ¿Es lo que dice la marinera? ¡No la incordies, Debbie! ¡Pues claro que lo hizo! ¡Así se las gasta una tía dura! ¡Todos nos equivocamos contigo! Bueno, menos la Capitana Avery. ¡Sí! La Santurrona de Avery tenía razón. ¡Gracias por recordármelo! En fin, a esta invita a la casa. ¿Qué te pasa con Avery? Avery nació en la isla, pero se pasó fuera mucho tiempo. No regresó hasta hace... diez, once años. Y desde entonces ha intentado que adoptemos las Pamplinas de los Continentales. No digo que no lo haga con la mejor de las intenciones, pero no tiene sentido cambiar algo si funciona. No entiendo por qué. Gracias. Muy amable. Muy amable por tu parte. Los Continentales van y vienen todo el rato. Los peores son ladrones o asesinos. Y los demás que hallamos flotan boca abajo en el puerto. Pero tú no. 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 Pero los campamentos estarán infestados de Dios sabe qué. Mira, me avergüenza pedírtelo, pero es de mi sangre. ¿Podrías hacerle una visita y encontrar la forma de traer su pellejo hasta aquí? Te pagaré, claro. ¿Y si no quiere venir? Bueno, al menos échale un ojo, ¿vale? Te pagaré igualmente. Buscaré a tu tío. Vive en el antiguo centro de visitantes del interior. Ve con cuidado. Le encantan las trampas. Bueno, la resistencia. Vamos a ver un poco el tema de las misiones que tenemos. María cambiante. Esto vamos a activar. Por ahora vamos a activar la resistencia. Y acá tenemos que irnos a... Acá. Ah, no estamos muy lejos, ¿eh? Bueno, vamos a salir. Lo que necesito es munición de escopeta. A ver si puedo compararle acá al muchacho este. La marinera dice que la isla está viva y que no le gastamos. Eeeh, negociar. Eeeh, negociar. Por supuesto. A ver, ¿qué tiene este muchacho? Armas, atuendo, ayuda, otros, chatarra, munición. Munición, cartuchos de escopeta. Bien. Tengo... ¿3.000? Bueno. Cartuchos de escopeta, cartuchos de plasma. Esto no. Célula de fusión, misiles. Calibre 44. Vamos a llevar esto. Y la verdad que no sé qué otra, ¿eh? Pero por ahora esto nomás. Bueno. Vamos a la misión. Escopeta. Sí, ahora sí. Tenemos un par de cartuchos ya. Es otra cosa. Bueno, para los que quieran saber. Encontré la armadura esta. Estuve dando unas vueltitas. Va, en realidad es una misión. Que yo no la había... No la había visto y... Bueno, justamente hace un rato antes de grabar estuve mirando las misiones que había. Y encontré esta misión. Que tiene esta armadura completa. A ver, la misión se llama... Estaba acá... Esta no es... Esta no es... ¿Dónde está? Uy, ¿ahora dónde estará la... No, por acá no está, tiene que estar más arriba. Pero es verdad que no me aparezca. Puede entrarle a la hermandad. Bueno, estaba acá en otros... Pero no sé cuál es ahora. Brecha del casco no es. Ruta segura. Tampoco. Tampoco. La del eje. La casa bruja. No, parece... No... Tendría que estar acá. Estos son todas las... Del principio. Bueno, la cuestión que estaba acá era una de la... Es la última... La última misión que nos da cuando hacemos los puzles de Dima. De las memorias de Dima. Es la... El último puzle que hacemos nos da la ubicación en el mapa. Del cargamento de armadura. Que son tres puntos en el mapa que tenemos que ir a buscar. En una parte está el casco. El pecho y... Son dos cascos en realidad. Y el pecho. En la otra parte están las piernas. Y en la otra... Los brazos. Y queda esta armadura. Es bastante buena. Obviamente no tanto como un acervo de armadura. Pero es bastante buena. Bueno, vamos a buscar al tío de... Escuché algo ahí. Sonó a... Una gaviota o una puerta. Bueno, estamos cerca. 80. Estamos muy cerca. De barcos. Opa. Dios. Ah, con razón que dijo que le gustaban las trampas. Parece estar acá arriba. Ahí está. ¡Lárgate! ¿Los ves? ¿Ves esos cadáveres? Lo son gracias a mí. ¡Lárgate! Si no quieres hacer la larga caminata. ¿Los has matado? ¿Tú solo? ¿Eh? Solo porque esté mayor no significa que no pueda defenderme. ¡Te equivocas! Tu sobrino está preocupado por ti. Él me envía. ¿Mitch? ¿Te ha enviado mi Mitch? ¿Mi Mitch? Me envió los condensadores de niebla. Que nos permiten respirar a salvo. Me alegra oír que todavía se preocupa por su viejo tío. Pero... ¿Eh? ¿Tú qué has hecho? Ya vienen. ¡Ya vienen! ¿Quién viene? ¿Qué es lo que viene? ¿Quién puede saberlo? No tengo listas las trampas. Ni las defensas. Rápido. Haz lo que puedas con los suministros del banco de trabajo. Están al caer. ¿Y qué es lo que hay que hacer acá? Bueno, tiene defensas. Pero ¿qué es lo que vamos a...? A ver... Me cago en la puta madre. ¿Y eso qué mierda era? No tengo ni idea de dónde poner otra. Ni idea. Aguas... ¿No? Nada más. Niños míos. ¿Estruyeron la torreta? Ah, no. Esta es... ¡Vete! ¡La veo! ¡Y una palita de un viejo! ¡Aaah! ¡Ha! ¡Uuuh! Mi salud, mi salud, mi salud, mi salud. Es buena la armadura, pero no tanto Bueno, el oso lo estaba matando a ellos Yo no sé por qué le estoy pegando al oso, pero bueno A ver qué tiene este muchacho Ah, linda arma Chapas No, 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 no No, 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 no ¿Tienes valor? Bueno No tienes por qué hacerlo No, 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 no Tenía una gorrita Un sombrerito de capitán Ah, no, otra clase Es una mierda Eso es, vamos a llevarlo Para coleccionar Hola Muy simpático el señor, eh Convencerlo de que venga ¿Cómo puedes quedarte aquí? Es peligroso Mi familia ha vivido aquí durante siete generaciones No pienso insultar su memoria Ahora vete Vamos a ver si lo convencemos Mitch me ha enviado para ponerte a salvo en casa Ven a Far Harbor Este es mi hogar Este es mi hogar ¿Y qué? ¿Quieres que me agazape como a un mendigo en Far Harbor? No puedo irme sin más Si yo voy a la vuelta Tómala como unas vacaciones Vamos a probar esto ¿Quieres a un familiar con vida que se preocupa por ti? ¿De verdad vas a darle la espalda? Solo soy un anciano Que quiere vivir sus últimos días en su tierra Tú no lo entenderías Bueno, no sé cuál probar Si esta o esta Vamos a probar esto Tómatelo como unas vacaciones Ya volverás cuando sea seguro No me engañas De aquí no me muevo Sal de mi propiedad Ok No está mal Mitch ha hecho bien al enviarte Aún así Es hora de que te vayas Adiós Adiós Antes de que atraigas a más de ellos No, no digas No, no quieres saber nada Mitch me ha enviado para ponerte a salvo en casa Ven a Far Harbor Este es mi hogar ¿Y qué? ¿Quieres que me agazape como a un mendigo en Far Harbor? No puedo A ver ¿Qué tal esto? No te lo pido viejo Te voy a llevar a rastras Ah, vale A amenazar a un viejo Muy bonito Volveré Te doy mi palabra Bueno, vamos a volver con Mitch No era la idea esa Pero bueno Ya estamos casi toda la munición de escopeta que compramos Qué bárbaro Bueno Vamos de vuelta La idea no era amenazarlo, ¿no? No sabía que iba a decirle eso Bueno, tenemos varias misiones todavía por hacer Nos queda la marinera Nos queda un par de cosas para hacer Después seguiremos con la principal Bueno, vamos a hablar con Mitch ¿Eso es un pit boy? No Es un S7 Ah, ya vino, ¿eh? Sí, lo ha hecho A gusto Volver a ver a la familia Que ni me visita ni me escribe Toma Yo Yo Mitch se ha quedado sin palabras Chitón Te debo unas Bueno Subimos de nivel 600 chapas nos dio ¿Estamos? No hay más bares en la ciudad A ver ¿Qué nos queda? La frecuencia No me interesa Bueno Bueno, acá tenemos varias, ¿eh? Marea cambiante Vamos a ver Borracho Vamos a ver Marea cambiante A ver Tenemos uno ahí Y el otro Y el otro Marca Acá Señora Quiero hablar contigo Tengo 14 chapas y media Quiero contratarte ¿Ah, sí? A ver ¿Qué trabajo es ese? Este muelle no es lugar Para los de Far Harbor Como sigamos aquí Nos marchitaremos Hasta morir Necesitamos tierras Para poder prosperar La serrería de Ecoleik Posee líneas de alta tensión Conectadas a la granja eólica Si despejas la zona Los de Far Harbor Podrían conectar Los condensadores Y alejar la niebla ¿Cómo sabes todo esto? Mi padre era mecánico Y de los buenos Pero la niebla se lo llevó ¿Sabes? Eres un prodigio de niña Si tú lo dices Solo quiero que este muelle No acabe con los que quedamos Sé que la paga es una miseria Pero mis amigos se reagruparán Seguro que hacen lo que sea por ti Estarán en deuda Ayúdanos Bueno Invertir la niebla Vamos a hacer esta Ya que estamos acá Vamos a sacar esta Vamos a abrir esta Y vamos a ver Donde queda esto Está lejos, eh Uh, que sí Esta está lejos Cerrería De Ecoleik A ver Este es el arroyo Que tomamos el agua Vamos acá Nivel 60 Tenemos un punto Vamos a ver en qué lo equipamos Bueno, en realidad no Hay mucho más que equipar ya Yo creo que el juego Lo había pasado a nivel 65 Pero como recargué partida después Volvimos Para atrás Bueno, a ver Tenemos Fuerza Nos falta uno Percepción bastante Resistencia Le podría poner, ¿no? Pues que tenemos Dureza completo Vitalidad Mmm, esto podría ser, eh Vamos a darle a este Estamos Bueno, vamos Vamos al punto Vamos a sacar la escopeta Porque estamos sin munición Vamos a llevar este Este es el lugar, ¿no? Cerraría, sí ¿Qué hay que hacer acá? Despejar la zona Había dicho No marca nada Acá hay un taller Que no lo podemos usar Es como un Ahí están los chicos Ah, tengo Otro atrás Bien Plata Nada Lucha de metro Chapa, balas Encendedor Dinero antes de la guerra Bueno, no sé La verdad No sé qué hacer Hay que entrar acá Vamos a pegar una vuelta Vamos a ver qué Acá escucho a bichos Asquerosos Dando vuelta Son muchos, eh ¿De dónde salió? Ah, y arriba hay una escalera Estás jugando con el SIG Bien Unición Ficha de metro Ficha de metro Chapa Fichara de mesa Reloj Cinta Llave inglesa Nada por acá Vamos a ver arriba Dinero Chapas Chapas Lo siento chicos No son apenas Uy, son varios, eh A ver Yo tengo puesta alguna Granada Mina O algo que se le parezca Esto no quiero Carne Granada Agriogénica Ah, tengo fragmentación Pues que sí Está ahí arriba Están ahí arriba Todos Bueno, ahí tenemos la escalera Para subir Ahí viene Me caí Durísimo, eh Durísimo A ver ¿Qué tiene este muchacho? No es gran cosa Pero No Ahora sí Vamos a darle En la piernita Chapa, cartucho Cierre Sangre Radeada Sangre Por todas partes ¿Y dónde quedó El cadáver De ese bicho? O explotó ¿Ah? Proto parece Bueno ¿Y qué? ¿Lo mataste? Mataste a los arrastrados A todos La niebla está tranquila La tierra es mía Por lo que has hecho Te dejo que te vayas Vete antes de que tenga que salir de caza ¿Qué? ¿Quién eres? Me llamo Me llamo Malcom Malcom El dueño de la tierra La niebla llegó Y yo no me fui Empecé a respirar hondo Me hice amigo de ella En Far Harbor hay gente que querría vivir aquí ¿Podrías compartir la tierra? ¿Compartirla? ¡Es mía! ¡Fuera los forasteros! Que vengan Mándamelos Mándamelos a todos Y yo Los cazaré Les robaré el equipo Y cortaré la carne Luego Echaré los restos a la niebla ¿Qué te parece? Tengo chapas Te merecerá la pena ¿Y te los vas a comer? En la niebla Cuesta llenarse la panza Para mí son carne Como tú Todos lo somos No seré cómplice de asesinato Pues No me sirves de nada ¡Eres victoria! Y ahora no vas a poder comer a nadie No te queda cabeza Medio complicado comer a alguien sin cabeza Y poco y nada La verdad Nick No tenía mucho este señor Lo único que tenía Mucha hambre aparentemente Chapas Esto no me interesa Documento técnico Tarjeta apuntada o mejorado Terminal Nah Chapa Bueno Taza Eh No Bueno Acá hay un baúl Puede haber algo interesante ¿Eh? Cosechadora Bueno Vamos a llevarla Nada más parece ¿No? Munición, granada Gran precisión Estoy lleno de armas No me interesan más Las armas Bueno Nada más por acá Vamos a Tenemos que Activar el El taller Aparentemente O no A ver Ayer estaba acá atrás No, no podemos usar todavía Seguro tenemos que volver a A Hablar con la chica esta La niña Si Tenemos que volver a Far Harbor Con la pequeña Bueno Acá Por lo menos vale la pena Hacer estas misiones Segundarias Que no es como El juego base Lo que era El original De Fallout 4 Que teníamos Esas misiones Que Ve y limpia esta zona Ve y mata Tal y así O recupera tal artefacto Que ya Llegaban a alcanzar O defiende tal Defender tal Asentamiento Por lo menos Acá tenemos más Más diversidad De misiones Aparentemente Y varios lagazos Aquí mucha gente No tiene más Que la ropa Que lleva puesta A ver Berta Dependemos de ti No tenemos otro sitio A donde ir Eh He despejado la serrería Debemos ver a la capitana Toma la paga La gente sigue abandonando La isla 14 chapa Ya tenemos tierras Para reclamar Mis amigos ya han Corrido la voz Susisto Durante Hemos la vuelta A la tortilla Ya verás Bueno Mercancía nueva Todo en medicina Y alimentación Si no tienes armas No durarás mucho En este mundo Cómpramelas a mi Berta Perdón señora Rena cuaja No tenemos tiempo Para ti La persona del continente Limpió la serrería De Ecolake ¿Por qué la capitana Debe enterarse de esto? Ella tiene lo que necesitamos Tenemos que dejar El muelle capitana Si nos das Los condensadores De niebla de Acadia Mis amigos Podrán ocupar La serrería Sobrevivir No es solo Mantener la niebla A raya Debemos permanecer Juntos Berta Pero aquí No hacemos nada La gente De Far Harbor Necesita su tierra Algo que cuidar Y proteger Me equivocaba contigo ¿Qué? Contigo no Tú Berta conoce La isla mejor que tú Avery Si les damos Condensadores Materiales Y la oportunidad De levantar defensas Sobreviviremos Sin problemas Incluso Prosperaremos Funcionará Puedo echar una mano Lo harías Entonces tendrán Más opciones Dales los Condensadores De niebla Avery Vamos Berta Deberías ver Cómo va Eco Lake Seguro que los amigos De Berta Te dan la bienvenida Y acepta esto No dejas De asombrarme Y trabajo La historia De Far Harbor Adiós ¿Conoces a alguien Que necesite un poco De ayuda? Pregúntale a Mitch En el Last Plan También hay gente Al final de los muelles Que podría necesitar ayuda Todos los llaman Los marginados Bueno Tengo que irme Sigue bien Los hijos de Natumo Intentan matarnos A todos Empujarnos Al océano Bueno Eso sí que es Potencia de fuego Tenemos Bastantes Misiones hechas Secundarias A lo mejor Yo también pruebo El baile del capitán ¿Me vas a vender algo? Ahora envíen Saboteadores de mierda Hay que ocuparse De los hijos Quizá no todos Los continentales Sean malos No disfruto Con el derramamiento De sangre Bueno No me quería vender Una mierda Entonces Sintoniza Las frecuencias No sé qué será Ya vamos a verlo Más adelante Bueno Tenemos esto todavía Tenemos tres Ayuda a la marinera Ayuda a Case Y ayuda a la capitana Así que Esto vamos a verlo Ya en el próximo Próximo capítulo Vamos a hacer Las misiones que nos faltan Así que Un gustazo gente La verdad que Se la pasa bien En volver a Asphalt 4 Hacer estas misiones Algunas son buenas Algunas no tanto Pero Lo importante es Lo nuevo Lo nuevo que tiene El nuevo mapeado De las nuevas armaduras Las nuevas armas Hablando de armadura Que linda está mi armadura Así es señores Espero que les haya gustado Like si gustó El que quiere suscribirse Es libre Y es gratis Así que Gracias a todos Nos vemos a la próxima Chau gente